presentamos el editorial hoy titulado sin fecha de vencimiento desde que comenzaron a detectarse nuevas variantes del coronavirus la pandemia ha resiado en todo el mundo los casos de muertes y contagios se ha multiplicado pese a la alta dimensión que ha tenido la vacunación anticovid en todo el planeta pero ahora se reconoce la circulación de al menos cinco variantes del coronavirus la mayoría con fuerte poder contagioso si bien las vacunas desarrolladas ayudarán con la disminución de la propagación de la enfermedad es inseguro que al igual que como pasó con pandemias anteriores la ciencia puede erradicar en poco tiempo este virus ahora multiplicado aparentemente el coronavirus no tiene fecha de vencimiento y más con tanta gente que sigue de imprudente hasta el próximo comentario